Para nosotros, Express, es muy interesante promover de la manera en que fuimos naciendo. Nosotros arrancamos como un emprendimiento dentro de una organización básica y de amigos, que teníamos una ilusión, y justamente lo que queríamos era que la gente nos apoye. Muchos nos apoyaron, otros no sabían ni que existíamos, pero así fuimos creciendo. Y muchas ilusiones que salen siempre de estas cuatro paredes, en las instituciones como estas también, son las que realmente hacen engrandecer a una sociedad. Con la Intendenta le hemos propuesto esto y nuestro interés es, en todo lo que podemos ayudar, cuenten con nosotros, nada más. Yo creo que cuando los emprendedores se dan cuenta, quizás también como decía Gabriel por su historia, que para desarrollar una sociedad hay que trabajar en forma más colaborativa, hay que pensar cómo podemos ayudar a desarrollar a cada una de las instituciones que forman esa sociedad, mejoramos todo. Mejora la empresa y mejora cada una de las instituciones que participan, porque sabe que no están solos, que los podemos acompañar, que se acompañan entre ustedes y que juntos construimos una sociedad mejor.